hola cocinillas me alegro de verte bienvenido al canal hoy tenemos una bodega de estilo industrial quédate con nosotros a verla vamos allá en españa cuando se hace una casa nueva muchas veces se hace con una planta semisótano a la que llamamos bodega esta planta al estar parcialmente enterrada en la bajo de tierra tiene una estabilidad de temperatura y humedad mayor que el resto de la vivienda por eso antiguamente se utilizaban para hacer vino aquí tenía el dueño de la casa sus toneles y sus botellas de vino hoy en día las casas se siguen haciendo así y se le sigue llamando bodega pero ya no hacemos vino en las bodegas en las bodegas solamente nos lo bebemos porque en las bodegas se han convertido en la sala de la vivienda donde nos juntamos para hacer fiestas reuniones con la familia con amigos con quien sea entonces es una sala normalmente sin tabiques con una mesa muy grande de comedor con una zona de estar y con una cocina que a veces es incluso mejor que la cocina principal y casi siempre más grande el estilo industrial de esta bodega tiene ya marcado desde la propia edificación porque se ha dejado el hormigón visto directamente visto así que no está revestido y luego tiene una chimenea que también condiciona ese efecto de cara a la distribución de la cocina tenemos una cocina con una de horno micro ese horno es un horno con capacidad 100% vapor para poder cocinar todo lo que quieras en él y luego tenemos un frigorífico integrado este frigorífico está puesto al revés no es normal lo natural hubiera sido que estuviera puesto a la izquierda pero lo hemos puesto a la derecha porque en estas reuniones con amigos con la familia pues se brinda por la vida se ensalza la amistad y a veces tanto se brinda por la vida que estábamos seguros de que tarde o temprano si hubiéramos puesto a la izquierda alguien hubiera estampado la puerta contra el hormigón armado y no queríamos eso y la puerta es una puerta de cristal es un cristal negro anti huellas es el material más anti huellas que conozco no el cristal mate sino este cristal mate anti huellas concretamente porque realmente cristal mate es muy sucio pero este por la razón x muy interesante que sea no lo es entonces es una puerta de cristal anti huellas con un marco de aluminio y ese marco de aluminio va lacado en el mismo color que la gola que el zócalo y que los elementos decorativos abiertos que tenemos a ciba aparte de eso hay que mencionar el frigorífico que el frigorífico pues está muy bien elegido en la película del octubre rojo dicen un submarino ha diseñado con un fin pues esto es un frigorífico diseñado para una bodega porque porque podríamos haber puesto un combi un combi que es un frigorífico que tiene tres cajones de congelador abajo pero para qué quieres tres cajones de congelador abajo si en la cocina principal de todos los días ya tienes un congelador de 180 centímetros de altura solo congelador entonces aquí nos hacía falta un frigorífico que fuera solo frío para meter botellas para meter la comida que vas a consumir el día que estás con esa reunión y una pequeñita un pequeñito congelador un poquito para que para los hielos ni más ni menos que más tenemos en esta cocina tenemos 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 un gran fregadero entonces ese fregadero tan grande es un fregadero de 70 centímetros de longitud porque se ha elegido un fregadero tan grande un fregadero tan grande para poder meter ollas muy grandes porque si vamos a comer muchos y vamos a cenar muchos vamos a usar ollas muy grandes y esas ollas muy grandes no caben en un fregadero normal y por otra parte porque muchas veces cuando acaban esas la fase de comida o la fase de cena antes de empezar en la sobremesa pues solemos cargar el lavavajillas pero si estamos muchos con una con llenar el lavavajillas una vez no cabe todo entonces una poza tan grande nos permite dejar muchas copas muchos platos y muchos vasos que no están ya a la vista y que están esperando a que acabe el primer ciclo del lavavajillas para pasar al segundo el lavavajillas es un lavavajillas de tres carros y ese lavavajillas de tres carros pues bueno caben 15 juegos de cubiertos 15 cuchillos 15 tenedores 15 vasos 15 platos pequeños etcétera y luego tiene un sistema de regulación de el consumo de energía de manera que tienes más prisa o tienes menos prisa simplemente deslizando el dedo pues cambia y desde 4 horas y 15 minutos hasta solamente 45 minutos cuanto más rápido es más consumo de energía va a hacer también tenemos debajo del fregadero unos cajones estupendos para reciclar tenemos tres cubos grandes y un cubo pequeño el cubo grande primero para la celulosa para el papel para serpentinas para confetis el segundo para reciclar botellas de vino y el tercero dijimos hombre no vamos a hacer el segundo para reciclar botellas de vino de vidrio va a ser para reciclar cualquier tipo de botella pero es que habiendo vino para qué quieres beber otra cosa así que el tercero vamos a dejarlo para el plástico porque las cosas buenas de la vida vienen en plástico lamentablemente pero es así langostinos en plástico chuletanes en plástico entonces pues el tercero para el plástico y ese chiquitín el último es el cubo de basura de la materia orgánica los huesos y las espinas porque la comida es para comérsela que más tenemos una isla gigante enorme con un pilar en medio que fue forrado a inglete en porcelánico entonces esta isla dispone de una placa que es la distribución de placa favorita que tengo en estos momentos en 80 centímetros en 80 centímetros de placa tenemos dos fuegos que son dos fuegos de 3.200 vatios que tienen zona flex se puede utilizar una plancha encima o dos ollas independientes y a la derecha tiene un fuego muy grande un fuego de 32 entonces ese fuego de 32 tiene todo el sentido del mundo en una placa de 80 centímetros no tanto en una de 60 porque se come demasiado placa pero una de 80 lo pones y tienes un fuego para poder hacer paellas y para poder utilizar ollas muy grandes además tiene un fuego chiquitín para hacer realizar las salsas entonces pues bueno tienes todo puedes cocinar hasta tres ollas grandes a la vez o una plancha de una de la grande y luego el fuego de las salsas también hay que destacar de esta placa que va conexionada con la campana ya hemos gustado esa campana alguna vez en el blog y en el canal el canal yo creo que es la primera vez que sale entonces una placa que no es la placa y se enciende la campana porque va conectada por infrarrojos la placa viene con mando a distancia pero realmente dando distancia no se utiliza casi nunca porque la propia campana se regula su velocidad en función de la potencia que está consumiendo la placa y aparte tienes un botoncito en la propia placa que conforme le vas dando va cambiando la velocidad de la campana entonces eso es súper súper práctico en una placa que va con campana a techo porque lo que no es nada práctico en una campana de techo es tener que ir con un mando a distancia encendiendo y apagando la distribución de los cajones en la isla pues súper grande tienes dos cajones y un cacerolero de 90 para tener todos los cubiertos de cocina tienes uno es un aceitero aquí porque en todas las islas tiene que haber un aceitero para poder guardar los aceites las especias y los vinagres y luego tienes dos caceroleros muy grandes de 120 que son donde vamos a meter todas esas ollas grandes que vamos a tener en la cocina porque es una cocina para grandes eventos y reuniones finalmente hay que hablar de la encimera entonces esta encimera es una encimera de estilo industrial hace un poco efecto de tela de saco es una encimera de porcelánico como siempre y se ha buscado un diseño que no nos canse entonces hay algunos modelos de encimera de estilo industrial como muy manchados como muy como muy salvajes entonces eso al final pues cansa mucho entonces esta cocina las cocinas van a durar muchos años pero particularmente las cocinas de las bodegas o las cocinas de las segundas viviendas van a durar todavía más porque no se usan todos los días entonces como no usan todos los días no sufren tanto como la cocina principal no se deterioran tanto y te van a durar pues casi toda la vida entonces es importante hacer un diseño que sea que sea atemporal que encaje dentro de decoración que te resulte bonito pero que ni se pase negada por un lado ni te canse entonces yo creo que con esta encimera se ha conseguido ese efecto de hacer una encimera que es elegante que encaja dentro de la decoración total y que cuando pasen muchos años aunque no se haya deteriorado porque se usa esta cocina muy pocas veces pues bueno va a seguir estando actual y sin que te haya cansado que chulada de bodega que cocina más bonita que el tron o estico más estupendos si te ha gustado este vídeo y te quiero suscribir nuestro canal aquí aquí dale suscríbete y te avisaremos bueno youtube te avisará cada vez que sumamos un nuevo trabajo realizado besitos me alegro de veros hasta el próximo vídeo chao chao